La presidenta del Partido Anticorrupción de Honduras, Marlene Albarenga, arremetió contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Anormal, neurótico y bipolar son algunos de los calificativos que Albarenga utilizó contra su excompañero de bancada y de parlamento. Su delirio de omnipotencia con una perfecta combinación de locura, yo diría anormal, neurótico, bipolar, paranoico. Bueno, yo si fuera médico lo declararía con una patología por la ley, arbitrario, que del 8 al 13% de la población mundial son psicópatas, trepas, narcisistas. Usted no es un Hércules, Luis Redondo, ni un Sansón. Sos un poco menos que un hombrecito, el más cobarde de toda la nación de Honduras, que desconoce el ardor de la batalla y que vacila ante la arena del torneo y carece de energía cerebral para poder dirigir un poder del Estado. Hasta el momento el presidente del Congreso Nacional no se ha pronunciado al respecto.